Nosotros estamos, la empresa está parada desde el 20 de marzo, desde ahí que no podemos trabajar. ¿Cómo hacen con los sueldos? ¿Han percibido un porcentaje? ¿Está compleja la situación para muchos trabajadores? Sí, la empresa se adhirió a la ayuda del ATP, la ayuda del Gobierno Nacional, que es lo que está trabado, ¿no? Es lo que no nos llega. Todavía no nos llegó lo que tendríamos que haber percibido en el mes de mayo, que sería el sueldo de abril. Los haberes de abril, entonces se complica, se hace duro. Acá hay compañeros que no pueden pagar el alquiler, compañeros que tienen cuotas alimentarias, que les pasa lo que les pasa a mucha gente y se complica, la situación realmente es crítica. ¿Cuántos trabajadores estamos hablando? La Velo del Norte tiene 587 empleados. ¿Todos en la misma situación? Todos en la misma situación. Hay 20, 25 empleados que son la gente de encomienda, que están trabajando a media máquina, porque con esto de la pandemia tampoco están a full, que perciben el salario porque están trabajando. ¿Con el apoyo de la UTA, esperando nuevas reuniones a futuro y ver que se resuelva esta situación? Seguro, seguro el apoyo de la UTA siempre estuvo desde un primer momento. Es más, somos parte de la UTA, esperando que llegue nuestro secretario general. En el transcurso del día tendremos una nueva reunión con la gerencia. Y bueno, esperemos que este conflicto se destrabe, que podamos tener una mejor propuesta, una propuesta aceptable y poder dirigirse cada uno a sus hogares con plata como para poder comer, por lo menos. La propuesta sería que Nación mande ese dinero, que se haga efectivo el pago y que continúen de alguna manera. ¿Estarían de acuerdo a aceptar un porcentaje si se los ofrecen? Hay un porcentaje que tiene que poner la empresa, no es tan solo el porcentaje que pone el gobierno de la Nación. Bueno, de ese porcentaje que tiene que poner la empresa es sobre el que estamos negociando y sobre el que estamos hablando. Estamos hablando de un 30, 35% que indica la empresa. ¿Horas extra se le suma? ¿Es otro de los factores que complica? Te comento cómo es. Se toma como referencia el sueldo de febrero. Si vos cobraste en febrero 50.000 pesos, el gobierno nacional pone la mitad. Serían 25.000 pesos, a lo cual la empresa tiene que poner 7.000 pesos para llegar a dos sueldos mínimos vital y móvil. Que eso es lo que se percibiría, digamos, de haber, sin estar trabajando, 32.000 pesos. Si no se resuelve, ¿van a endurecer las medidas? ¿Peligra esta situación en torno a la fuente de trabajo en los tiempos que viven? ¿Es bastante complicado para los 500, 600 trabajadores? No, por supuesto, eso también lo tenemos en cuenta. Esperemos no tener que endurecer nada. Esperemos llegar a un arreglo, a una buena propuesta y que la gente pueda estar en sus hogares.